El padre del psicoanálisis Sigmund Freud decía que lo contrario del amor no era el odio, sino la indiferencia. El amor y el odio son dos caras de una misma moneda, están tan juntas que podemos pasar de un estado al otro sin darnos cuenta. En cambio, la indiferencia es fría como la hiel. Por eso, cuando se tiene una pelea con alguien, suelen aconsejar, mátalo con la indiferencia. La definición de esta es que no despierta interés o afecto, en contraposición del odio que es antipatía y aversión hacia alguna persona o cosa cuyo mal se desea. Sin embargo, esa falta de interés es más dolorosa que el saberse odiado. La indiferencia, en el caso del amor, puede terminar con este definitivamente. Bueno, veamos cuáles son, en verdad, también, cuando hablamos de indiferencia, como herramienta para poder empoderarnos sobre alguna persona. Gilberto Martínez está con nosotros, nos da mucho gusto que nos visite en Revista Jalisco. Muchas gracias, Trin, un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Hoy no hablamos mucho, no hablamos, no, en los temas del empoderamiento, ¿no? Quien establecer un nivel o un lugar sobre alguna situación, el empoderamiento de las mujeres, sobre una vida que hemos llevado de estar como subyugadas, como estar abajo, ¿no? Empoderarse también pudiera ser cuando, por ejemplo, ignoramos a la otra persona. Bueno, mira, yo creo que empoderarse viene a ser cuando tú estás viendo que la indiferencia de la otra persona está rebasando tus códigos personales. Ciertamente en el amor tenemos que acoplarnos, hay un cierto acoplamiento, pero cuando ya esa falta de, mira, por ejemplo, te voy a decir unos ejemplos. La indiferencia es un monstruo de mil cabezas. Una de ellas es por ejemplo la admiración. Si alguien no te admira, no te ama. Puede haber admiración sin amor, pero amor sin admiración es muy difícil, es imposible. Entonces, esa es una forma de demostrar indiferencia cuando no te admiro. ¿Qué vamos a admirar? Admiramos lo que sea, ¿no? Tu belleza, tu capacidad, tu capacidad de trabajo, tus aspectos intelectuales, tus cualidades para hacer ejercicio, para llevar algún negocio, para llegar, tu forma de socializar. Cualquier cosa podemos admirar de la pareja. Cuando no te admiran, entonces es una forma de indiferencia. Y esto está muchas veces basado en nuestros roles sexuales rígidos, como tú me lo mencionabas. Ahora volvemos a esa parte que me dices. Tradicionalmente la mujer no se ha empoderado, sino que se le ha enseñado a la mujer a ser como la segunda en relación con el hombre. El hombre es primero, en la casa es el jefe de familia, en la casa es el que opina, el que torna, en el que dice y el que no dice. Y entonces la mujer se queda acoplándose al hombre. Inclusive, muchas mujeres resienten el que no haya ese afecto, ese cariño por parte del hombre. Y entonces se dan cuenta que teniendo relaciones sexuales es como más o menos se abre el santo varón y más o menos pues hay tocamiento de piel con piel. Entonces le está pidiendo relaciones sexuales muy seguido. Porque es la única forma de nacer, contacto con él. Es la única forma de al menos tener contacto piel con piel. Y entonces se le dice, oye qué bárbaro, es que tú piensas en el sexo todo el tiempo. Pues no, no es de que se piense en el sexo, es que ahí de pérdiz se está tocando un ratito más. Oye, pero las mujeres somos más emocionales que físicas. Aunque se le busque sexualmente, ¿no está frustrado aún así el sentimiento de la mujer, el desarrollo de la pareja? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Que es cuando el hombre no ofrece esa ternura, ese afecto, ese cariño, esa forma de reconocer al otro. Cuando yo no reconozco al otro lo estoy desconociendo. Cuando no lo valoro en sus cualidades más auténticas y esenciales, entonces lo estoy descalificando. Entonces, la desconfirmación, la descalificación, la falta de respeto, esos son ingredientes que van matando al amor. Que es parte de las mil cabezas de la indiferencia. Y es la mujer entonces la que siente mayor indiferencia. O sea, el hombre puede pasar desapercibido, de decir, no, aquí en nuestra pareja no hay esa problemática. Y la mujer dice, sí, sí, esa problemática, nunca hablamos de nuestros temas, esto es lo que le gusta a la mujer, platicar, decir los problemas que hay, cómo los podemos resolver. Y el marido pues dice, pues, no, vamos a lo que vamos, aquí no pasa nada, vamos a tener relaciones y ya. Definitivamente, ¿no? Y aquí hay muchos chistes en ese sentido, ¿no? Cuando un hombre dice, ¿qué tienes? Nada, nada es nada, ¿no? Y la mujer cuando le contesta nada, la mujer dice, no, sí, ya no me quiere, me ve gorda, es que no le serví bien la comida, ay, es que ayer a la mejor. Pero bueno, esta forma de expresar o de no expresar afecto y cariño por parte del hombre, obviamente viene a traer sus efectos en la mujer, porque la mujer necesita esa también, esa conexión. Y mira, estamos hablando ahorita de la mujer como una estadística en nuestra cultura, pero también el hombre, también el hombre lo necesita, ¿no? Hombres y mujeres necesitamos esa reciprocidad en nuestra información y en nuestra comunicación. Muchas mujeres, lamentablemente, pues, ahora sí, como la obra que estábamos hablando antes de empezar el programa, pégame, mátame, pero no me ignores, ¿no? La ignorancia duele más que si me regañas, que si me estás maltratando, porque de alguna manera el odio o el maltrato es una forma de estar, ¿no? Hay matrimonios que no se la llevan bien y a la hora que se divorcian y están odiándose, bueno, pues, están más casados que nunca, porque todos los días están pensando en el otro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ahí acusa el síntoma de que algo está mal. No de que el hombre, así me hayas conocido, ¿no? Muchos hombres dicen, bueno, es que así me conociste, ¿no? Tú sí me conociste, yo así era y yo no voy a cambiar, así es que, pues, ni modo. La mujer también debería de empoderarse en el sentido de decir, bueno, es que si tú quieres permanecer conmigo, algo tienes que aprender, algo tienes que cambiar, algo tienes que desarrollar. ¿Y si se puede rescatar esa indiferencia? ¿O ya cuando existe, pues, ya estás en una situación muy grave y hay que dar un paso de alguna situación o...? Todo dependerá de los casos, todo dependerá de las parejas, más sin embargo, cuando se está en una situación de este tipo, hay que analizar qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces vemos hombres que en sus familias de origen no se les enseñó el afecto. Nosotros provenimos de una familia o de familias donde los hombres no fueron cariñosos con los hombres, al contrario, ¿no? Era un desapego terrible, ¿no? Nuestros padres, nuestros padres de sus padres, nuestros abuelos y así mismo nuestros bisabuelos, el hombre no había que enseñar, no había que mostrarle emociones, sentimientos, ternura, cariño, afecto, sensibilidad, vulnerabilidad. Entonces, el hombre es un hombre rígido que ante la mujer se erige como hombre haciéndola sentir mal, ¿no? Bueno, todos esos roles tradicionales, esos roles sexuales rígidos que han sido característicos de nuestra historia están cambiando, porque ya los hombres nos estamos dando cuenta a través de infartos, a través de colitis, a través de cánceres, a través de hipertensión, a través de enfermedades cardiovasculares. Esta coraza que nos enseñaron nuestros padres y nuestra cultura de lo que significa el ser hombre y tratar con indiferencia a la mujer no nos está sirviendo, no nos está resultando. Que pudiera confundirse de que, a ver, aquí no hay indiferencia porque sí platicamos, pero ¿de qué platicas? Platicas de los hijos, del chivo, de otras cosas, pero ¿estás en plenitud con tu pareja? ¿Hay una indiferencia en el aspecto de la pareja? ¿Se pudiera confundir de que alguien piensa que está muy pleno en todos los sentidos? Sí, definitivamente que sí. Hay casos en los que nos dedicamos a la terapia de pareja, bueno, pues platicamos, decimos, ¿cómo está su comunicación? No, pues sí, ¿cómo no? Platicamos, yo le doy para esto y esto y esto, pero no hay esa comunicación interpersonal. O sea, que hay como de amiga amiga, ¿no? Como de cuates, como cuando vas con el compadre a tomarte una cerveza. Esa que no tiene otro interés sino el mismo, el propio, de estar interactuando, de estarse compartiendo ideas y emociones. Exacto, Trini. Yo muchas veces les he dicho en mis intervenciones, en mis cursos, en mis conferencias, los componentes del amor, ¿no? Y que el respeto y el cariño y la obligación, ¿no? Y nos hacen ver el matrimonio como una cosa... Ah, cargada, pesadísima. Primero tenemos que aprender a ser cuates. Si tú eres amigo de tu pareja, si tú eres cómplice, si tú eres aliado, vas a poder platicar, vas a poder crecer juntos y se van a dar cuenta, o nos vamos a poder dar cuenta, que muchas veces no nos enseñaron elementos necesarios, básicos, fundamentales para vivir con alguien durante mucho tiempo y hacer frente a los embates de la vida, no del matrimonio. Porque el matrimonio es un equipo que está en medio de toda una serie de circunstancias, también externas, ¿no? Pero no es el eje de tu vida, ¿no? No es el eje de tu vida. Ese es un convenio, un contrato que se hizo hace algún tiempo y que ahora hay que empezar a buscar la forma de darle color y sazón a esto. Gilberto, hablábamos de violencia hace un momento, ¿no? Creo que esto es la indiferencia, es una violencia contra las mujeres, en lo que llamamos esta violencia emocional. Y creo que de ahí también pudieran derivar algunas otras. Entonces, el mensaje es evitar este tipo de violencia, que la gente sepa, que la sufre y que ponga un alto, hombres y mujeres, ambos. ¿Dónde te pueden consultar? ¿Dónde pueden pedirte algún consejo? Con mucho gusto, Trini. Mi teléfono es el 3642-2384. A veces entre dos, pues no se puede arreglar. Necesitamos la asesoría de un tercero que nos diga las piezas como las acomodamos. Gracias. Un placer. Gracias. Vamos ya a nuestra última pausa, 10.48 de la mañana. Regresando, platicaremos de cine con Juan Pablo Balcels. Tenemos pases para que se los lleve porque mañana... Hoy comenzó. Hoy comenzó el máster de judo, este campeonato mundial, que lo tenemos aquí en Guadalajara, hay que aprovecharlo. Pero tenemos pases para el día de mañana, 30.30, 53.07. Regresamos. Regresamos.